Hola amigos, soy Anderson Daquito Vaquita de PNTV, les voy a contar una historia de unos chicos muy malos, que se llaman Los Cuchifrines. Desde sus inicios el Club Cuchifrines ha estado distante de toda actividad aquí en San Miguel de Bolívar, como son actividades deportivas, artísticas, sociales, eventos culturales, pero poco a poco la gente se ha ido integrando. El día de hoy hemos crecido mucho como grupo, somos muy conocidos, no solo dentro del Cantón, sino de la provincia y, cómo no decir, del Ecuador también. Realmente lo que hacemos nosotros es algo novedoso, porque en YouTube nada más ahí está el claro ejemplo, cada que subimos algo tenemos miles y miles de visitas. Y gracias a esto nos hemos dado a conocer con el trailer de la película que nos dio la acogida el alcalde aquí en la elección de la reina. Chévere no que nos reconozcan así las autoridades y la gente, incluso gente que nosotros no conocemos ahora ya nos están nombrando. Ellos hacen cosas muy chéveres así, son muy conocidos, muy populares aquí en San Miguel. La actividad que más me emocionó es de verles en Achiva a los cuchiflines, en Achiva, eso característico de la costa, pero se ha venido tomando como propio aquí en el carnaval. Ya como se vio en el día viernes de carnaval, nos dio una acogida muy grande en el municipio de nuestro Cantón, dejándonos participar en las comparsas. Donde se vio la acogida de la gente, donde la gente nos reconoce como club, como grupo. Aplaudía por todo el lugar que pasábamos, la gente nos tomaba fotos, bailaba con nosotros. Todo esto es como un amor, como amar a un equipo de fútbol, amar a la selección. Preguntarme por qué amo a los cuchiflines, como preguntarme por qué amo mi vida. Como preguntarme por qué amo mi vida. Invitamos al señor Carlos Gavilanes, director de la película, quien recibe su presente. Aplausos Aplausos Aplausos